¿Qué es la más cordial bienvenida a la magistrada y a los magistrados? Bienvenidos sean a esta su comisión. Ya que encontraron el camino, no se lo pierdan. No nada más por el motivo del convenio que estamos firmando, sino en general. La comisión está abierta para ustedes y serán ustedes siempre bienvenidos a esta Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. El Tribunal de Justicia Administrativa de esta ciudad es un órgano con plena autonomía de naturaleza jurisdiccional dedicado a atender las controversias entre particulares y autoridades de la administración pública de la ciudad. Para satisfacer las necesidades de continua formación de sus integrantes, cuenta con el Instituto de Especialización en Justicia Administrativa de la Ciudad de México. La Comisión de Derechos Humanos de esta ciudad se congratula de generar acuerdos de colaboración amplia y a través de los cuales impulsen acciones que contribuyan a la promoción, organización y desarrollo de la cultura de derechos humanos y otras actividades para el fortalecimiento mutuo de dichas instituciones en el ámbito de sus respectivas competencias. El convenio marco que firmamos este día impulsa a ambas instituciones a programar y ejecutar estrategias y actividades de capacitación, educación, difusión e investigación dirigidas a personas servidores públicas, sociedad civil, instituciones académicas en trotas. Tan solo las facultades del tribunal relativas a la protección del derecho a la buena administración y a la determinación de responsabilidad administrativa, por mencionar dos de ellas, están relacionadas con el día a día de los asuntos que aquí se atienden. Por lo que contar con personal formado en el enfoque de derechos humanos y género contribuye a la cultura del respeto de estos. El día de hoy existen retos particulares para las autoridades administrativas a partir de las disposiciones convencionales, es decir, del corpus constitucional mexicano. Ejemplo de ello es la correcta fundamentación para la aplicación o inaplicación de normas contrarias a derechos humanos y a ese marco convencional o su interpretación. La autoridad judicial competente debe contar con las herramientas técnicas y del enfoque de derechos humanos para resolver tales controversias y verter esta perspectiva en las resoluciones que determinan responsabilidad administrativa. El convenio que hoy se firma expresa el ánimo de colaboración entre ambas partes para avanzar progresivamente en estos retos y muchos otros. Entre los muchos otros está lo que está contemplado en nuestra constitución local que tiene que ver con avanzar en justicia restaurativa. En estas lógicas, el trabajo que se tiene que hacer en términos de mediación y conciliación de parte de la comisión tendrá en su momento muchísima vinculación con ustedes, dado que vamos a trabajar directamente exactamente en la resolución con la administración. Entonces, ahí hay una veta que nos toca en un futuro muy cercano y que para nosotros es muchísimo importante el avanzarlo con ustedes. Es una veta nueva, es un camino por construir y no podríamos hacerlo si no es con el tribunal también, caminando en estas nuevas fórmulas. Entonces, la verdad es que para mí es muy pertinente, mucho, muy pertinente el que estemos firmando este convenio Estela, porque vamos a ir, lo que trae aquí es solamente el inicio del porvenir en términos de lo que nuestra carta local nos está mandatando. Entonces, creo que va a haber manera de discutirlo, va a haber manera de caminarlo y sobre todo creo que hay una ruta de cómo lo construimos en conjunto. El convenio que hoy se firma expresa la colaboración entre ambas partes, por lo menos esta disposición. Enhorabuena por este capítulo compartido y bienvenidos los trabajos iniciales y sostenidos para el intercambio institucional. Muy buenos días. Gracias. Gracias.